¡Suscríbete! Sin censura y la verdad que me gustó muchísimo porque está que se rompe, está bien llamativo, está on fire y espero que disfruten muchísimo de este tutorial. Espero se suscriban y le den like a este video. Y comenzamos siempre preparando la piel para hidratarla y eliminar cualquier resequedad que haya en ella. Así la base queda mucho mejor y más pareja. Yo la tengo ahora llena de granito, pero bueno. Y después ponemos el primer. El primer es muy importante. Yo utilizo este de Smashbox, que es el de Photo Finish y es muy bueno. Llevo tiempo utilizándolo y me pongo bastante. Lo hago abundantemente. A mí me gusta ponerme encima también acá del arco de cupido porque esa parte de mi rostro tiene como unos bachecitos, no sé por qué. Y a veces la base no se fija bien ahí. Así que me pongo en esa parte. Y recuerden que en primer siempre es dando golpecitos. Lo vamos moviendo, pero haciendo golpecitos para que penetre en la piel. Debajo acá, en el... Donde se hace la ojera. Siempre me gusta moverlo bien y que penetre. Antes de aplicarme la base, me gusta ponerme un poquitico de concealer. Debajo acá. Y tapar los granitos que tenga. Que en estos momentos tengo bastante. Eso es lo primero que hago siempre para mi maquillaje. Es lo primero que hago. A lo mejor este paso tú no lo necesitas hacer. Esto es opcional. Yo lo hago porque muchas veces tengo el rostro irritado. Padezco de rosácea. Y bueno, pues esto me ayuda también a disimular las pequitas. Y que la aplicación de mi base, como les dije, sea más fácil. Entonces ahora vamos a pasar a aplicarnos la base. Yo estoy utilizando la de Kat Bondi. Todavía no se me ha acabado. Así que mientras esté, pues, vamos a estar utilizando esta en los videos. Después cuando se me acabe, quiero probar la de Armani. Me han dicho que es muy buena. Y he visto demasiadas reseñas hablando súper bien de esa base. Así que la vamos a probar. Mientras tanto, tenemos esta de Kat Bondi, que es la que tapa tatuajes. Y a mí me encanta. Queda con un terminado muy suave. Muy parejo. Me gusta muchísimo como mi piel la recibe. No me ha dado grasa en la piel. Ni me ha producido ninguna alergia, la verdad. Lo único que con ella, hay que moverse rápido. No me ha dado grasa. No me ha dado grasa. Una vez que yo termino con la aplicación de mi base me gusta regresar y con el concealer que siempre utilizo, que es el mejor la verdad, que es el de Tarte, vuelvo a poner debajo en mi under eye para iluminar y para esta vez sí tapar lo que son las ojeras. Y bueno pues trabajo con ese concealer y en este caso vamos a estar haciendo contouring pero muy ligerito porque recuerden que estamos en primavera y se lleva un maquillaje más suave, más juvenil, más tierno por decirlo de una manera y yo con la misma brochita, con la misma brochita de la base lo muevo. Y me gusta como que yo tengo algunos plieguecitos, bueno todos los tenemos, tenemos pliegues en el párpado, me gusta con esta brocha para concealer, yo utilizo la de mi set de Iconic London, me gusta sellar todas esas líneas para que no quede eso tan feo que se ve cuando el concealer se rompe y entonces quedan esas líneas sin color y se ve horrible. Y ahora viene la parte más importante con el under eye, sellarlo apropiadamente. Yo siempre utilizo los polvos de Laura Mercier pero hace poco compré este producto y la verdad que me gusta más que el de Laura Mercier, me parece que trabaja mejor y es este polvo de alta definición de Elle. La verdad que lo estoy utilizando hace ya como un mes y lo utilizo para sellar mi under eye y también para sellar toda la cara con lo que es sellar la base y me gusta muchísimo, se los tengo que decir que funciona excelentemente y es más económico que el de Laura Mercier así que ya sabes que tienes otra opción. Lo primero que vamos a hacer para sellar el under eye es volver a rectificar con la brocha de concealer y rectificar que todas las líneas estén pintadas, que no haya ninguna línea descubierta porque si no, como ya les he dicho, se va a sellar y ese polvo va a sellar el maquillaje con esa grieta y eso no queremos que suceda. Y otra cosa que me parece muy práctica de este polvito de Elle es que viene con su esponjita. Nosotros le decimos a esto motica, no sé cómo le digan en sus países. Entonces, igual vamos a hacer así y lo hacemos en el otro ojo. Corregimos igual que no haya ninguna grieta, ningún espacio que no tenga concealer y tomamos nuestro producto y lo presionamos en la piel. Me gusta muchísimo, se los recomiendo 100% que lo compren. Este yo lo compré en Walmart que ellos tienen un estante con productos de Elle. Se los recomiendo de verdad totalmente. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hacer un poquitico de contouring bien ligerito en esta parte de acá para definir esas mejillas. No vamos a hacerlo muy dramático porque estamos en primavera y los maquillajes en primavera tienden a ser más ligeros y eso es lo que queremos lograr. Así que... ¿Qué yo utilizo para hacerme el contouring? El mismo concealer en un tono más oscuro lo utilizo para hacerme el contouring. Y va a ser el mismo de Tarte. El tono que yo uso para hacerlo es el Deep, que es este de acá. Venimos con la brocha angular y movemos ese producto que acabamos de poner ahí. Gracias. Y estaremos mezclando estos dos colores. Este de acá que nos va a servir como sombra de transición con este tonito que tiene glitter rosadito. Primero venimos con el tono de transición para crear cuerpo. Y para crear ese estilo glossy que estamos buscando, vamos a utilizar este iluminador líquido de NYX, que es en el tono rosa. Lo vamos a estar poniendo en el párpado móvil completico para darle esa apariencia. Y con la brocha de Morphe M167, tomamos el tono rosa que se parece mucho al iluminador de NYX, que acabamos de aplicar y sellamos. Y sellamos. Y sellamos. Para evitar que después pues se vea feo. Con el movimiento de abrir y cerrar el ojo o pestañear, pues se puede dañar el eyeliner que acabamos de poner ahí. Ahora subimos esa misma sombra. Sombra. Un poquitico hasta arriba. Vamos a estar haciendo unboxing también de este producto de Mondo Lashes. A mí me encantan sus pestañas postizas. Son muy económicas. Yo las sigo en Instagram. Ella me sigue también a mí. Te aseguro que si la comienzas a seguir, te va a seguir a ti también. Es una persona muy nice. He conversado con ella. Ella vive en Nashville, que es un sitio que queda acá en la Florida. Y la verdad que su servicio al cliente es excelente. Está abriendo su negocio desde hace poco. Y bueno, pues yo ya le he ordenado varias veces. Miren la presentación del producto. Este casualmente se llama Nashville. Ya para terminar con los ojos, vamos a aplicar este lápiz blanco ahumado de NYX en la línea de agua. Para crear una ilusión en el ojo de que está más abierto, más grande. Y con eso terminamos esta parte. Nos ponemos un poquito de blush. En este caso no mucho. Y vamos a utilizar de la paleta de Tarte. Este de acá que es el más clarito, que es el rosadito. Y venimos con el iluminador. Que está por acá. Nuestro iluminador de Vega Cosmetics. Y con la brocha de abanico. Un poquitico por acá. Aquí lo tengo y va a ser el color Uncensored. O sea, sin censura de Fenty Beauty by Rihanna. Me imagino que sea un rojo espectacular. O sea que ella le puso este nombre que significa como que está permitido siempre. Este rojo que ella nos promete que va a durar 12 horas. Así que veremos qué tal. Yo estoy muy emocionada de usarlo hoy. Todavía no lo vamos a aplicar porque va a ser al final. Y así es como viene. Miren qué belleza. Para las amantes del bling bling. Miren qué belleza, Dios mío. Este envase me tiene enamorada. Enamorada. Por siempre. Miren qué cosa más linda. Uncensored. Bueno, nos concentramos en seguir con el tutorial de maquillaje. Y ya probaremos esta belleza después. A ver qué tal les parece este rojo. Miren qué belleza de color. Vamos a hacer un swatch acá. Y qué intensidad. La brochita como es. Está como en diagonal para facilitar la playa. Y bueno, este sería el look final para la propuesta de maquillaje que les traje esta noche. Espero les haya gustado. Glossy Eyes y Labios Rojos by Rihanna. Sobre la fórmula. La verdad que mientras la aplicaba. Y no sé si en la cámara se puede apreciar. Es bien suave. Bien líquida. Pareciera como si fuera esmarte de uñas. La verdad, cuando lo vas moviendo así. Y me parece que no va a pasar como con otros liquid lipsticks. Que enseguida se ponen como rumocitos. Les puedo decir después en las historias de Instagram. Qué tal me fue. Si me duró las 12 horas que ella propone. Y bueno, pues hasta aquí sería el video de hoy. Como siempre les deseo muy buenas noches. Gracias por estar conmigo. Espero lo hayan disfrutado. Espero puedan suscribirse. Puedan darle like y compartir. Besos y nos vemos en la próxima.